En otros asuntos de la jornada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado la expulsión de dos diplomáticos de Estados Unidos en represalia por la nueva ronda de sanciones impuestas por Washington tras las elecciones en el país caribeño. Ambos funcionarios tendrán apenas 48 horas para abandonar Venezuela. Como presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. De venirse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Maduro no ofreció más detalles sobre las acusaciones, pero indicó que la embajada de Estados Unidos se había estado entrometiendo en asuntos militares, económicos y políticos, y se comprometió a presentar evidencias en el menor tiempo posible ante la nación. Estados Unidos, por su parte, amenazó inmediatamente con tomar represalias. Las tensiones entre los dos países se han incrementado después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, y cuyo resultado la Casa Blanca calificó de engaño. Maduro también ha acusado a la administración Trump, que ha reforzado las sanciones financieras sobre su gobierno, de buscar una escalada de las agresiones contra el pueblo venezolano. CGTN en español.